oiga ya saben por ahí para que no cojan a la gente duro para que pille lo que les puede pasar y yo amo su cariño mi gente siempre que me den besos abrazos lo que quieran pero hay cosas que se pasan de la línea, hay cosas que se sobrepasan ni cuando uno lo va agarrando de la mano eso a cualquier persona le incomoda sea famoso o no así que te diría yo que hay que ser un poquito más respetuosos y menos un tris pero yo amo ese cariño que ustedes me dan de todas las maneras y lo siento aquí en mi corazón que quede como enseñanza, no agarran a la gente del brazo duro tenemos el cariño y el amor hay muchas maneras los amo, los amo